Me he dado cuenta que te amo Pero tú ya no quieres morir Pero tú ya no quieres morir Y cuántas veces te hice sufrir Cuántas veces te hice llorar Pero un tiempo y un poco sentimiento Y cuántas veces te hice llorar Pero hoy me arrepiento Por tus sentimientos Por tu alma y con el amor Por tu alma y con el tren Para que no es Fernando Están con tu cariño Sabor queda Con si llaman de chile Sonido como un caballero de vivo Y lo del Perú y el mundo Saluditos Sonido como un caballero de vivo